El reclamo es evidente, como están viendo, los chicos son los que están trabajando sobre algo que tendría que responder lo que es la parte del gobierno, fundamentalmente hay un presupuesto para las escuelas. Cuando el rector hizo el reclamo, le contestaron que pusiéramos la plata a nosotros directamente y que después se la devolvían, cosa que ya tenemos la experiencia de que no sucede. Como cooperadora, nuestros fondos no son para esto, si bien lo utilizamos muchas veces para este tipo de carencias, no son para esto, son escasos, y además me parece una vergüenza que le hayan contestado eso al rector de la institución, porque hay un presupuesto destinado para las escuelas y lo deberían destinar para lo que corresponde. Los chicos deberían estar estudiando y no haciendo lo que están haciendo con los docentes a cargo, ese es el reclamo. Desde ayer es que está con el programa este puntual, pero ya hace un tiempo venimos con situaciones similares. Sí, 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 esto fue ayer, pero siempre, o es falta de agua que se solucionó ahora, pero un tiempo atrás se hicieron unas reparaciones, desde departamental dijeron, arreglen ustedes, denos la factura, todavía estamos esperando a que nos devuelvan. Puso plata el rector anterior y cooperadora. Entonces esta vez no lo permitimos porque cooperadora está para otras cosas, no es para estar solucionando los problemas al Estado. Ayer vino la municipalidad, rector. Sí, esto comenzó ayer como a las 10 de la mañana, con los líquidos desbordando al patio, como se alcanza a ver, el patio este es grande y es como una especie de pileta, si se puede observar. Cuando empezó a inundar el patio, el líquido desborda y se mete por los desagües pluviales, así que los vecinos tuvieron que soportar los líquidos cloacales en la cuadra. Hicimos los reclamos, hice el pedido primeramente a la municipalidad. Ellos vinieron rápido, es verdad, y le agradezco un montón para tratar de destapar, digamos, la cámara o la cloaca, cuál era el problema, y no pudimos. Ellos no pudieron hacerlo. Llamé al departamental, me dijeron que si no podía la municipalidad, tenía que contratar un servicio privado, que aceptara cheques, y bueno, que lo tuviera al tanto. Suspendí las actividades ayer a la tarde, y cerrando ya lo que es el sistema de agua, y para que no estuviera hoy a la mañana con tantos líquidos afuera en el patio. Y hoy a la mañana ya lo encaramos nosotros por recomendaciones de la municipalidad, el muchacho que vino ayer a tratar de destaparlo, que destapáramos todas las cámaras y lo volviéramos a llamar para que nos dieran un auxilio. Y bueno, hoy a la mañana empezamos con eso, tuvimos que romper una tapa que estaba pegada hace más de 20 años. Y a buscar, a buscar los problemas hasta que empezamos a destapar y encontramos ya una cámara está destapada, el resto sigue tapado y tenemos una conexión externa en la calle que está con líquidos que no sabemos cuál es el problema.